¡Suscríbete al canal! Aquí me tiene con los brazos abiertos, dispuestos a arroparla con mi trato más amoroso. ¿Qué trato más amoroso ni qué mis narices? Ya va pa' un año que usted quedó de mandar por mí. Y pues si sigo esperando, fue que me quede a vestir santos. Sepa, señor, que he venido pa' quedarme. A no ser que Pancho Villa sea un rajón. Me gusta la forma en que viene a expresarse conmigo. Pero aquiete sus impulsos, señora, aquiete sus ansias. Aquiete los impulsos de su sangre y las malas voces de su corazón. Pero mire nomás lo que son las casualidades, y sobre todo cuando hay amor y cuando hay cariño verdadero. En este preciso momento íbamos a buscarla. ¿No es cierto, Trillito? Sí, mi general. Señora, él no ha hecho otra cosa que pensar en usted. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Ah, sí? Ah. Pues usted perdone, mi general. Pero hágase cargo de mi desasosiego. No se preocupe, mi amorcito. No se preocupe. Qué hermosa mujer. Trillito. Sí, señor. Usted va a atender ese asuntito, y que no se me moleste. Porque voy a atender asuntitos muy delicados aquí con la señora. Sus órdenes serán cumplidas, señor. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¡Gracias!